Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El secretario de gobierno de Michoacán Jaime Darío Seguera Méndez Aseguró que en 100 días de que el gobernador Salvador Jara Guerrero Encabeza la administración Michoacán está retomando el rumbo en cuanto al ordenamiento de las finanzas La seguridad y la cultura de la legalidad Bueno, los 100 días de gobierno son una oportunidad para hacer una reflexión De que hemos ido construyendo una serie de pasos para ordenar las finanzas Para coordinarnos con la federación en materia de seguridad Para retomar la idea de la cultura de la legalidad Lo importante es que siempre hay cosas que hacer No podemos festinar, pero podemos decir que estamos retomando el rumbo En entrevista, el funcionario estatal informó que ya se encuentra todo listo Para realizar el desfile y los festejos cívicos por el natalicio de don José María Morelos Tenemos la garantía, la seguridad de que el 30 de septiembre Y la verbena del 29 se van a desarrollar de la mejor manera Michoacán está volviendo a la normalidad, está volviendo a la tranquilidad No minimizamos los problemas que tenemos Pero el 30 de septiembre vamos a tener un desfile extraordinario Sobre el tema de las acciones emprendidas por los normalistas El secretario de gobierno informó que las autoridades privilegiaron el diálogo Y mantienen comunicación permanente para resolver las diferencias Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV Gracias por ver el video